¿Cómo aceptaré tu despedida? Si te quiero cada día más ¿Cómo alejarme de tu vida? Si no hay vida, si te vas ¿Cómo fingirí que no hace daño? Cuando vea que tu amor no está ¿Cómo ocultaré mi desengaño? Al no verte, al despertar ¿Y qué le digo al corazón? Si me pregunta dónde has ido Si por amor me ve llorar ¿Cómo le cuento la verdad? ¿Y qué le digo al corazón? Si necesita estar contigo Si quiere verte una vez más ¿Cómo le digo que no estás? ¿Cómo fingirí que no hace daño? Cuando vea que tu amor no está ¿Cómo ocultaré mi desengaño? Al no verte, al despertar ¿Y qué le digo al corazón? Si me pregunta dónde has ido Si por amor me ve llorar ¿Cómo le cuento la verdad? ¿Cómo le cuento la verdad? ¿Y qué le digo al corazón? Si necesita estar contigo Si quiere verte una vez más ¿Cómo le digo que no estás? ¿Cómo le digo que no estás?